lo que voy a hacer es cambiar el filtro de mi cámara para subirle un poco el brillo hola y bienvenidos fans del via games sobre todo estamos aquí en super mario galaxy continuando ¿Dónde lo dejamos Con esta maravillosa obra Que hace unos días tuve que defender Que era la peor El peor juego de Mario jamás hecho Y lo hice bien porque gané Mario, encontré esta área, pero me lo puedo volver Ayúdame, estoy en el lugar de la foto Es en el... En la galaxia de la... De la fantasía esta Vale Ah, de verdad, tenía una de la princesa Peach Como siempre, ese es el... O ese es el de las cometas Vale Vidas de siempre y ya está Watch... Eh... Watch out brav Nos acaba de seguir Bienvenido Hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, bastante bien Gracias por venir, gracias por pasarte Gracias por seguirnos Y bienvenido a este streaming que acaba de comenzar Llegas justo a tiempo para vernos continuar He cambiado que estamos jugando a Mere Galaxy, ¿verdad? Eh... Eh, 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 reina ovejas Vale Vamos a pillar a Luigi Y... A seguir con las estrellas La idea es hoy coger Pues si en la anterior pille Treinta En la anterior pille treinta Sí, porque tengo cincuenta De veinte a treinta O sea, de veinte a cincuenta Eh... Está... Calla, hombre Está ahí, ¿verdad? Lo que no me acuerdo Es si tengo que... Si tengo que ir con el Mario Abeja O si puedo ir de otra manera Me imagino que tengo que ir con el Mario Abeja Ah, suma Maravilloso Y... Esta no suelta... No La tengo que jugar a tirarme Y ya está No hay otra manera de llegar hasta allá A una más segura A una manera más segura Tiene que haber Así no, eh ¿Verdad? No Ahí en la vida Ah... Desde allí, no Cada vez que Luis está... Vale, será eso No, espera Luis está al otro lado Bueno, la foto se le veía Desde el otro sitio Me mato, me mato, me mato, me mato ¿Dónde está Luis? Es que me suena tremendo Que estaba en el otro árbol Si me ocurre es de ahí Ya está Ay, uy, uy Casi me desaparejo Ah, pero aquí no puedo Se ve bien, ¿no? Todo se... Ahí ¿Ves? ¿Cómo llego hasta allá? Mierda Porque no es como que Luis está ahí tampoco Ah, espera Eso de ahí Vale, no, no, no Esto era para... Para pillar la escosa Eso se lo hace falta Ah, no Pensaba que estaba aquí lo del... Pero bueno ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? ¿Ves aquí hace un detalle de la catarata? Es el castigo de la reina Me estoy complicando la vida Seguro un montón, eh Pero no veo una forma Porque esto no genera... No, esto genera una moneda Ya está No llegas, ¿no? Que va, que va, que va Si es que no vuelas casi nada ¿Cómo se llega hasta... Hasta el villi? ¿Súper pegado aquí? ¿Puede ser? Ay, ¿en serio? ¿Oh? ¿En serio? Nada, es que sé que no llegas haciendo eso ¿Se tiene que poder? Joder, estoy perdiendo mucho tiempo con esto, tío Lo pensaba que me fuese a acostar tanto ¿Aquí puede ser? No, esto no va a ser Ni de coña O sea, hay también como un camino aquí arriba Como un sitio aquí arriba para... ¿Ves? Es que Star está ahí Pero no llego volando ¿Alguna idea de cómo se hace esto? Es que a lo mejor es otro árbol Le estoy haciendo el idiota Pero... No parece No tiene pinta No sé No lo recuerdo como algo complicado Pero claro, está hecho para que no puedas subir Porque por ahí tampoco, ¿no? Es que no voy a llegar O sea, por mucho que tal no voy a llegar Claro, es que como estamos en la estrella 1 No hay manera de... No hay manera de... Nos faltan cosas que luego están activadas y tal El lanzaburbujas no está Tiene que poderse de alguna manera Se me ocurre Subiendo por ahí Pero es que no puede ser tan de palo esto Jolín, que tonto soy No puede ser tan de palo como subirse a la valla esta Esto no dirá nada Porque en la foto se veía claramente en el otro lado Del sitio este Y ahí no puedo subir Desde aquí Creo que está muy ajustado Creo que no llego Pero vaya Ah, pues sí Uh, 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 no llego ¡Ostras! Creo que sí, ¿eh? Pero está... Está apuradísimo Jolín, estoy perdiendo un montón de tiempo En esta estrella Es que está ahí, Luigi Está ese árbol de ahí Está apuradísimo Me voy a matar un montón de veces Mira, ahí le he dado Está muy apurado Está muy apurado No creo que esté hecho para hacerse así También como la abeja No salta más Ni nada de esto Ah, sí Se me plantas esto Pero Espera, se me ocurre Voy a ver si te puedo utilizar Guardando un poco Oh, no llegas No llegas No llegas Mira, tenemos la... No sé cómo he hecho esto De darle al pausa No sé cómo he hecho No sé cómo he hecho la pausa Ah, pero bueno, hombre ¿Cómo pillo la estrella de mierda esta, tío? Con la E, con la Q, con la R Con el... No sé cómo lo he hecho Es que por ahí ya te vas fuera De... De... Del nivel Y desde ahí seguro que no Desde ahí Es que no lo sé Me parece todo como de... Como de palo O sea que no... No parece que ninguno sea... Ningún camino sea el verdadero Todo parece en... Trampi-trampas No sé yo esto, eh Pero vale Pero bajarte yo a patadas ¿O qué? Qué tonto eres, Luigi Ay, 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 ay Hola, hermano Me escondes Un estado de insecto Encontré a su pestilla Si creeré Vamos a casa Tontísimo eres Madre mía, Luigi Con razón mamá No te quería Y te llamó Luigi Mario Según la película oficial Que de alguna manera Es canon Dijo nadie nunca No es canon eso Bueno, pues tenemos una Nos faltan 19 Como mínimo Bueno, podemos coger 10 solo Por la... Por lo que llevamos ya ganado De la anterior Pero vaya Le da muchas veces al espacio Y se ha vuelto loco esto La cocina está hecha Hay que hacer todas las de la... Las del dormitorio Oh, este... Este está ya O... Esto era una cosa también Pero no sé si está ya Hasta luego No me saco nada de mi secreto Vale Hasta luego Ahora hay que hacer... Estrell... Estrellicas Hasta llegar a eso No sé Cuáles Ni cuantas Pero bueno A ver Esto está hecho Esto está hecho Pues toca esto Oh, está mola un montón Esto está mejor ¡Ojo! Podemos ver... Ah, no Eso es en el Mario Galaxy 2 Los... Los fantasmas Eso es en el 2, ¿verdad? Eso es en el 2 Sí, sí, sí Sí, seguro Que está el pulpo Esto es otra cosa Ahí Intentaré ver a los... Los fantasmas Eh... No sé cómo se llaman Los árboles del infierno O algo así Esto como era Vale Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro, tiro También sabes patinar Entonces, ¿por qué no jugamos? ¿Que es que puedes atraparme? Madre mía, chaval Si tú supieras lo que le hice a tu especie En el pasado Hay una manera de patinar al revés Que molaba bastante Pero no, como... Por lo bueno No está mal Contabilidad para patinar Es que te causa una pequeña posibilidad ¿A qué? Es que acaso corro peligro, pingüino Tú vivís en tu hábitat normal Para esta gente Está... O sea, este pingüino Como siempre Está en este satélite parado O sea, tampoco Puedes salir de ahí Directamente Ay Ay Que me muero Que hay hambre El agua estas mataba, ¿verdad? Sí Está muy frío ¡Ah! Es verdad Este no disparaba No sé por qué yo pensaba que sí Este en teoría es la primera aparición Pero como pillé la estrella secreta ¿Y esto es una estrella secreta? ¿Puede ser? Ah, no Es para pillar eso Y eso Vaya Oh, oh Vaya Lo voy a perder Pues bien Creo que las monedas Moradas de este nivel También daban mucho asco Me suena Oh, no Oh, no Oh, que mal Quiero pillarlo O sea, lo que sea Seguramente eso sea secreto Ahora sí Ahora sí ¡Calla, hombre! ¡Ah, tengo que llegar, ¿no? ¡Uy, no le puedo dar! ¡Ah, pues no! ¡Está muy contado el tiempo, eh! ¡Oh, no! Espero que no haga falta el fuego para nada aquí ¡Ay! ¡Oh, qué mal! Tremenda desgracia ¿Se habrá hecho un guardado? No, ¿verdad? Ah, pues sí Tendría que haberlo visto venir, la verdad De hecho, me va a pasar lo mismo ¡Quita, hombre! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Ah! Esto no lo mata si no es con fuego, eh ¡Holín! A ver, me puedes matar directamente No hace falta que me tengas ahí ¡Hostia, 18 minutos, una estrella! Bastante mal, eh ¡Ah, pues no! ¡Oh, no, no, no! Acabo de descubrir Y me acaba de salvar la vida El hecho de que puedes tirar Dos, eh Dos bolas de fuego en el aire Lo cual te mantiene el aire Como un poquito más de tiempo Paso ¡Oh, oh, oh! Vale, no, no, no ¡Uf! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! Le llego a meter ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Ah, vale! Pero esto se queda No me ataques No me ataques Que me atacas ¡Jolín! Bueno, vale, va Al menos se oye la estrella ¿Sabes? ¡Oh, oh! Me equivoqué De botón Le quería hacer el giro Y he hecho un bomba Porque no soy muy inteligente Ese sí, ¿no? ¡Jolín! Me va a liar el murciélago Esto es secreto, ¿eh? Esta no era la estrella Ni de coña La estrella era el pelotodo ese De hielo Que diremos a por él Pero oye Si puedo pillar la secreta ¡Oh! ¡Yeah! Todo, todo, todo Me tengo que acordar Que hoy tengo rol Por la noche No tengo como en la cabeza Se me acababa olvidando Hasta que llegue la hora ¡Otra vez! Esto puedo matar Y ya está Acabamos antes Al cabo, el que vive solo En el donut de hielo Eres tú Pero bueno No te pongas aquí abajo Que aquí abajo Yo no domino Que aquí no domino La perspectiva Que listos Aprovecha que no domino La perspectiva No sé El control Aquí arriba No está hecho Para ser intuitivo Y dame la gravedad Es que ya tengo un problema Vale Vamos a hacerlo bien ahora Va No me voy a ir a por lo otro Total, da igual No hace falta No me va a matar No me acuerdo Ni como era el boss Pero A ver A ver Sabe algún tipo De atajo Pero creo que no No me va a matar 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 No sé si va a hacer falta esto al otro lado, pero No creo Ah, pues sí Madre mía Claro, esto no me vale ahora Tienes que llegar bien ¿Estará bien? No voy a llegar, ¿verdad? Ay, menos si hago esto Oh, madre mía Uf Madre de Dios Cómo ha ido eso, eh Creo que era tan fácil como me lo estoy imaginando Ah, qué gamberro Creo que este solo tenía una vida O sea, no es un boss al uso Oh, no, 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 no Pero bueno No, 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 no No hace falta ni que te bajes Así que, realmente Oh no, no, no Ah, estoy idiota No, 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 no Un cursor Es un huevo, tío No, me la juego No, 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 no No, 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 no Tampoco hace falta que guarda todas las veces Eso está bien, esta está bien, creo Luego aquí viene el cometa sombra Que hay que perseguir a... Ah, pues no, no es lo que yo creía Uy, esto da un poco de asco Uy, este da un poco de asco El bueno es el otro El bueno es el siguiente Es que es esta carrera Está bastante bien Este da un poco de asco Hay que pillar cinco trozos, ¿no? Me vas a hacer ir a la parte de abajo Ope, es que guay Ah, vale. Me parece que el centro habrá algo también. ¡Pon! Bien hecho. Voy a poner un poco más base acá. Esto será un problema, eh. ¿Rompían? No me acuerdo si rompían. ¿Después cómo obligar a que se caigan a lava? Si tienes cierta habilidad y paciencia y tiempo y ganas. Que no vale para nada, pero bueno. ¡Quítame, hombre! Vaya hombre, tengo que estar allá atrás, ¿en serio? Es que son un peñazo de matar, tío. Me he quitado mucho tiempo. Bueno, no llego ya, o sea... Creo que no me he llegado. Temazo, tío. Tan, 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 tan... Claro, creo que... El tiempo en el que estás parado no cuenta como campo de... Tomo. Cómo no, un cazaro que gira Pero bueno, pero bueno, pero bueno Ah, que eran infinitos Oh, no, no Oh, no, 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 no Qué mala fe que tenéis Que es que son infinitos, tampoco me hace nada A pena matarlos Pero me vas a orientarse Ahora Uy, no esperaba eso Cuidado que hay mucha cosa aquí Esto es lo más peligroso Vale, esto es un poco asco porque tienes que ir como hasta allá Y tirarles fuego mientras estás en la... Porque desde aquí les puedes apuntar O no llegaba No, se van, se van, vaya Y aquí rezar Uh, 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 uh Eh, no está tan mal Creo que esta estría me costaba muchísimo cuando era joven en mis años mozos Recuerdo como un suplicio Vale, pues ahora viene la buena Ahí viene la divertida En el Mario Galaxy 2 hay otro nivel que es hielo y fuego juntos en uno Porque, no sé, les gustó la idea Y porque se verían reciclados de esta galaxia Y como siempre Todo el Mario Galaxy 2 son ideas que dijeron Vamos a poner en el uno Pero se les fue el tiempo Y o no les gustó Algunas ideas creo que simplemente eran que no Cometa Fantasma ¿Cómo voy a hacer el Cometa Fantasma si no he hecho la carrera? O sea, no he hecho el nivel que toca con el Cometa Fantasma Creo Claro, pero hay que hacerlo sí o sí O sea, he llegado por el nivel en el que estoy Pero no he hecho la... Bueno, creo, no lo sé ¿Ves? Sí O sea, es correr contra el Mario en este nivel Que no he hecho todavía de normal Este mola bastante Es lo que imaginas Simplemente tienes que hacer Haciendo... El parkour este Uy, ya no he sido ¡Ah! Ah, soy idiota Le está dando a la E Tenía la... Otra vez se me han descolocado los dedos No sé por qué No sé cómo se hace esto Hay una forma Yo siempre lo intento ¡Ah, Dios, estoy idiota! Me dejan de hacerlo así ¡No, hombre, no! ¡Ah, me he equivocado! No vuelvas al planetario Que no me amedrento yo ante nada Hostia, hoy he hecho un cálculo de... Cuántas... Toda la tarde va a hacer un cálculo Cuántas etapas tienes que poner a torre de realimentación Para que se haga una destilación multicomponente Y me salió menos trece etapas Ya está Tienes que quitar etapas O sea, tienes que tener una torre negativa Tienes que tener menos torre Está difícil esto, ¿eh? No hay ningún aroma Por suerte, sí que le influye Es parece que si le salta... ¡Aaah! ¡Aaah! Bastante fácil Pues la estrella normal es esto Pero hay fuego por ahí, creo ¡Uh, cuidado! Vamos bien, vamos bien Vamos despacio No nos va a pillar Pobrecito, está triste En el Mario Galaxy 2 Los Mario sombra eran los que te seguían Hacían exactamente lo mismo que tú Que había un montonazo Van un miedo Sumbro oscuros Me acuerdo, me acuerdo Mira, he pillado el salto En mitad de Se me hacen pocas estrellas, ¿no? Cinco estrellas por galaxia Más las Más el cometa último Lo mismo Pero es lo mismo Pero con el Mario de hielo Y el Mario de hielo Deja O sea, congela el Congela la lava Porque... No tengo sentido Coño Otra vez Mueve la mano de sitio ¡Uh! Literalmente son soles esto de aquí, eh A mí me daría bastante miedo Anda, anda Yo me acuerdo de esto Esto era una tremenda chorrada Creo Pero era muy molesto O sea, esta parte es como muy molesta Ah, era al otro lado, ¿verdad? Oh, no, 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 no Pero bueno Esto es una liada, eh Ah, decía yo Aquí estarás a salvo ¿Habéis visto? El vídeo este Es que no sé cómo se llama Entonces, me sabe mal decir lo que voy a decir El vídeo este Del calvo que toca el piano Del calvo que toca el piano Que es, eh Música de videojuegos y tal He visto cómo se hace O sea, en plan Un vídeo Toda la banda sonora de un videojuego Es el nivel de El nivel de hielo El nivel de fuego El nivel de la tierra El nivel de no sé qué Ahora el boss final Con todos los poderes elementales Mira, ahí te cogía la Una vez que la de todos Eso estaba súper guapo Pues Me voy a matar Me voy a matar Me mato, me mato, me mato Me mato, me mato, me mato Me mato, me mato Me mato, me mato Me mato, me mato Me ha pillado un pinche Y me ha reventado Ya verás Uno de estos Ya verás No eran los Mario Madre mía Que gran espana es poder pillarme el primer tozo de lava y matarme. Me da gracias a hacerlo seguido ¡Oh, no, 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 no! Ahí he tenido que tomar difíciles decisiones ¡Hala! Pues ya está, otra galaxia hecha Pero bueno, hay gente, que estamos en pandemia, que no puede haber gente aquí abajo Que todavía hay coronavirus, no puede haber gente debajo de mi casa Hablando y charlando con un bar Ya quedan humanos responsables ¡Hala, a ver la siguiente galaxia! ¡Oh, qué periza! ¡Qué periza! Aquí había una hostia secreta que era un asco ¡Uf, qué pereza! Me acuerdo de... O sea, no me acuerdo de nada de esta galaxia Pero sí que es una periza Esta galaxia es el... Quiero decir, el pantano cenagoso de todos los Soulsborne ¡Buah, qué pereza, tú! ¿Cómo de malo tiene que ser para los brazos de un ser humano hacer lo que está haciendo Mario ahora mismo? O sea, no... ¡Ah! Espera, si llego ahí ¿Cómo será esta secreta? Puede ser No, esto no es una secreta ¡Toma! ¡Ah, no, 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 hombre, no! Quiero pillarlo ¡Ah, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¡Ah, que no era obligatorio! ¡Anda! ¡Uh, me acuerdo de esto! ¡Ah! No sé, al final se ha adelantado Si este era el camino No sé Imagino que sí que era el camino ¡Uh, los pollos! Esto no se podía matar, creo No que yo recuerde Tiraban bombas No me cuestionaba yo muchas cosas de niño Yo soy un niño muy poco preguntón A mí si me contabas una cosa Yo te iba a creer que era verdad Pa' que mentir, o sea Yo tenía buena fe Pero el mundo me corrompió Vaya, hombre ¡Ah, hombre, no! ¡Ah, hombre, no! Ay, qué suerte Que suerte que no me he dejado caer No sé por qué algo me decía Madre mía Madre mía Uy, qué suerte parece Y ya está Seguimos yendo rapiditos Me gusta, me gusta Me estoy pasando genial Aunque no se note en mi... En mi porte Anda, mira un glotón Vamos a por él Bueno, no, luego Cuando tengamos acabado esto Si hay que superar el desierto Superemos lo seguido Directo a la yugular ¡Uf! De eso me acuerdo Oh, y de esto también Este es el cometa Luego esto tienes que hacerlo Como en muy poco tiempo O con uno de vida No me acuerdo Creo que es muy poco tiempo ¡Toto! ¡Uy! ¡Más aroma! Y este bicho es más peligroso Porque Te vito Ah, ahí está el secreto No voy a tener suficientas Ni de coño ¿Cuántos serán? Veinte Bueno, son muchos Y yo fallaba Es que con la huella Era un poco más inestable No me acuerdo No me acuerdo yo de esto De nada Oh, Dios Sí que me acuerdo Sí Dios Que sí Que sí Me acuerdo Es que ahora te vayas a otra Te la va liberando Pero están todas Las metidas en la arena Este aquí está También uno de los niveles Más graciosos Que es el de Trampa, tramposa, tramposal Cuyo nombre Siempre me ha hecho Una gracia tremenda Oh, que me mato Simplemente con estar ahí La moneda está Un poco para darte A la idea De por dónde es Una me queda Estará por ahí Pero bueno, hombre Jolín Se trae la aguanta entera Pero vas en serio De verdad Que te voy a dar Una vuelta entera Loco Y acordarme Dónde está Oh, pero por favor Bueno, puedes subir aquí No, no, no te deja Mierda, ¿dónde era? ¿Esta? Será esta, ¿verdad? Esta por este lado, ¿verdad? Sí De hecho, está hecha Para que la coja la primera Probablemente Aquí se va a poner En el lado Que ya tengo Este cubierto Ah, vale Desaparece toda la arena ¡Anda! La tercera verde No recordaba Pero ya tengo Otra verde Ya podemos hacer La fantasía esta Fíjate Ahora me lo va a contar Uf, pero no me ha apetecido Hacer la fantasía Hasta ahora Toma Voy a poner el líos ahí El hombro ahora entero Descargarás de todas las Superestellas verdes El anillo estelar verde Se ha regenerado Ni siquiera yo sé Que te esperamos A ver el anillo estelar verde Hostia, la galaxia bola Madre del amor hermoso ¿Qué me va a morir, loco? Que lo estoy pensando Me está dando un miedo La galaxia bola La galaxia mantarraia La hacemos fácil La galaxia burbuja La hacemos fácil La galaxia bola ¿Cuántas quieres tú? Mil ochocientas Madre de Dios Me había dicho Que iba a hacer esto luego Porque lo estoy haciendo Tampoco puede haber Muy tarde El directo de hoy ¿Te ha dicho? ¡Ah! ¡Ah, no! O sea, es Vale, no es O sea, es el pez fósil ¿Verdad? Tú eres de los peces El pez fósil Yo tengo de lado ¡Ah! ¡Nivel de agua! Ah, ese está bien Pero Tienes que Pillar un caparazón Traer un caparazón dorado Hasta aquí, creo Tampoco es que Estuviera a la vista ¿A estos los pillabas O algo? ¿O algo? Uh, he leído que A Luigi se le acaba el aire Antes Porque la música Es tan horriblemente Tétrica, tío Ah, ah, oh, eh, ya, ya Suena muy fuerte El agua esta Eh, ¿dónde está El que queda? Ah, ahí está Bien No sé por qué me suena La medusa La medusa grande Que tenía algo Pero no Uy, pero estoy pensando Una... Espérate Un pequeño problema Que al pasar por aquí Voy a tener que pasar Exactamente por el agujero Que he hecho antes Se va a romper ¿Lo consigo? Uh, no me acordaba Se rompían Luego esto Luego esto es un... Una estrella Una o varias estrellas En el otro Mario Galaxy No está la estrella Está el tonto este Se ha intentado Coger una superestina Cuando me caí Dentro del cofre Lo ha pasado fatal Yo he tenido una superestina Encontré Toma Luego dicen Que si los mejores Personajes originales No están en este juego Perdona Pero este tío Ha sacado hasta En su propio juego ¿Cuántos secundarios? ¿Cuántos? Vaya, hombre Ya lo sé Oh, Dios De verdad Qué pesado que eres Que no quiero hablar Con Dios Quiero ojalá ¿Cuántos secundarios De Mario Ha sacado su propio juego? Plessy Desde luego Que no Con 60 Ya puedo llegar A Bowser Ah, no Si no tengo 60 Tengo que ir a un amigo ¿Qué me quieres contar tú ahora? Ah, vale No Que era destello Era destello galáctico Este Si aún queda una Una zona entera Aunque a este ritmo Va a ser tan guapo Como Literalmente llegar Y poder matar O sea Podríamos hacer ya El boss final Llegamos Hacemos la Maxi estrella De aquí Y vamos directamente A por A por el Bowser De allí Pero no Me estaría fe Vamos, eh Estamos siguiendo el orden Pues eso digo Que en realidad Las A ver si lo hago bien ahora Las Estrellas Moradas No son más que 15 O sea, no puedo Son tantas ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Bamberro! ¡Uy! Nada, solo te puedo matar Un giros Vale ¡Aaah! ¡Uy! 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 ¡Bamberro! No me acuerdo O sea, que hay una forma guay de hacer esto Pero no me acuerdo cualquiera Ah, vale, no es ahí Eso, eso, pillando el caparazón Creo porque había una Sí, había una que estaba encerrada en un O sea, una de las estrellas esta estaba encerrada en un En un cofre Me tienes que meter con esto Me he dejado una ahí atrás ya Ah, pero no puedo meterme Una está aquí, creo Viviendo por aquí Esta Que no hemos pillado antes Creo que llegas Ah, creo que llegas Creo que llegas, creo que llegas, creo que llegas Llego, 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 llego Y esto estará allá Ah, mira, es de aquí Maravilloso Ah, cuál es la diferencia Voy por el naranja Naranja significa difícil No sé dónde varía el otro Tiene que ir al mismo sitio No puede Oh, me acuerdo de esta De parte De esta parte Bueno Sobra decir que si te caes a estas Estás muerto O sea, ahí hay un botón Creo al otro lado de esto No, no me acuerdo Ah, no, vale, vale De ahí vas ahí Esto solo te ralentiza No, vale No hacen nada más Haciendo eso Pues desgraciadamente No vuelan el suficiente Como para que ya hay Está pesado Entonces, ahora la cosa es Que la estrella está justo debajo de esto Tú bajas esto Y tienes un tiempo hasta llegar a la estrella Ay Que está ahí Esto ha sido muy arriesgado No va a salir bien No puede salir No sé por qué me la he jugado tanto La verdad Me he creído una buena idea Pero no Claramente no lo ha sido Pues suelta más o menos Es rápido Que hay hambre Que hay hambre Ufff Ufff Cuánta vida ¿Cuánta vida esta Total ¿Para qué? Chegelo de las reinicias No se guardan En ningún Mario Se guardan las vidas Creo Por eso Siempre está ¿Cómo conseguir vidas infinitas? Hay truco y tal Pero Niveles donde puedes hacer Mil saltos Encima de enemigos Pero es que no tiene ningún sentido Pues el cometa Es esto Pero con O con tiempo O con O con tiempo Con una vida Creo que será con tiempo No tiene sentido Con una vida No me han pegado A una vez Se desentra Estamos en En plazo No Bueno Sin plazo Ya nos queda Trampa Tramposa Tramposal Esa no está mal Tramposa Trampa Colosal Eso es mentira Es trampa Tramposa Tramposal Que no No engañes A nadie No engañes No Deja de mentir No estás mentiendo No estás engañando A nadie Trampa Tramposa Tramposal Se llama Cualquier otra Forma de decirlo Es mentira No he llegado No he llegado en serio Ese idiota No No Si te lo ponen Para algo será Creo que porque la parte baja había un Ah Ahí Madre mía Bueno No es tan épico Si puedes volver a pillarlo Uy Ay perdón Porque se ven como Jolín Que estoy sacando El ratón En el Vale Vale Uy Y esto Oh vaya Ay Ah, que se llena esto de De arena, no me acordaba Joder, vil balas Tú, tira abajo A ese había que hacerle algo Ah, vale De alguna manera, vale, ahí Tiras cocos hasta aquel planeta Está bien pensado Cuanto más mandemos mejor Copón Pero bueno ¿Qué hiciste con mis cocos? Ah, lo podemos empujar, sí Ah, ahora, ahora, ahora Oh no, qué cabrito Le quitaste los cocos Eh, pero aparece Oh, oh, a que me caigo a la arena Uh, 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 uh Entonces lo tienes que hacer al revés Es 2D en realidad Pero, te pone nervioso Oh, oh, vale No debería pillarme, pero Te pone nervioso Ya está No hago lo si esto sigue subiendo No debería Miramos 1 hora y 7 minutos Los cuales perfectamente han escogido 10 y algo estrellas Así que 11 O sea, en teoría debería haber cometa Cometa No hay cometa ¿Verdad? Nos falta una secreta ¿Really? ¿Dónde falta una secreta? Hemos visto un Bilbal a venir de la nada ¿Puede ser? ¿Puede ser? No Solo es una especie de guía Pero no tiene nada que ver Hay que estar atento Puede ser aquí Hay que ser antes de llegar a la trampa Eso seguro Ah, no No, 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 hombre No Me pregunto ¿Dónde será? Si no tengo la guía de madre por ahí La saco y tampoco Tiene más, eh Es que creo que no es ninguno de estos cofres O sea, cofres de bloques Creo, vaya, es que no sé Estoy bastante seguro aquí que no hay nada Mira allí Es allí ¿Pero cómo voy? Ah, tiene que ser algo de aquí Tiene que ser matando a los dos cangrejos o algo del palo ¿No? Oh Ah, no Cuando esto crece va hasta el máximo Esto será en la otra Será en este planetilla Donde el Pukki tiene que haber un algo Jolín No lo veo, eh Pero se me parece que tenga más Pues que ya nos vamos a ir a la trampa Creo que nos vamos Ay, en este planetilla no hay nada más Ay, no Jolín, qué asco No, no Pues no es aquí Claramente no es aquí ¿Ves? Aquí ya está Pero esto no se iba a la trampa ¿Verdad? No, no Esto no Aquí no hay vuelta de hoja Creo Otra vez me va a caer A no ser que haya algo que no he visto aquí Que no creo No, porque esto es salir y ya está Ay, no Con la E Ahí Bueno, pues creo que ha llegado el momento De sacar mi increíble guía de Mario Que la tengo por aquí Mira esto, chaval Mira esto, chaval Mira esto Bueno, yo sí se ve transparente Por Bicos Croma Pero... Ah, no, esto no es Esta no es la guía Espera Tengo por aquí Esta, 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 esta No, tampoco Jolito Tengo un montón de... Tengo un montón de revistas Nintendo Que no son la guía ¿Dónde está la guía? Guía querida Mario los Juegos Olímpicos Super Smash Bros El... El... Ah, esta, esta, esta guía Guía de trucos Cuando mirar trucos no estaba mal Super Mario Bros Mario Kart Mario Galaxy Galaxy desierto A ver, esto es una morada ya Moradas Galaxia no sé qué Galaxia no sé Chopos Galaxia de Chopos 100 Galaxia de Chopos T-103 Desteos en tela arena ¿Aquí os habíamos dejado una estrella oculta Cuando buscamos una estrella 60? No sé si el número está correcto En lugar de subirte el anillo estelar Que genera el de estudio La planta de pinchos Destrua los cangrejos Porque protección en una vía Este Lanza un coco a la cima De uno de los conos metálicos El suelo bajará hasta Cubrir un colo cortado Un trobo cortado Que puede pulsar con un salto bomba A ver, rápida Presenta que coge la nota musical Ah, vale Esta Sí, era donde yo pensaba que era Y voy a guardar esto Vale, voy a hacer un piripi rápido Que me estoy meando Y ahora vuelvo Voy a dejarse como Mario Y ahora ya que hay unirá Y ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No he estado yo pegado a ese libro No sé cuándo me lo compré Probablemente vendría en alguna revista Nintendo La revista Nintendo Era una pasada Yo siempre miraba Si salía Mario en la portada La compraba Si no, no Porque para mí los videojuegos Eran sinónimo de Mario Todo lo que no fuese Mario Para mí no existía Era flipante Si, si, era tal cual Todo lo que no fuese Mario Para mí no era No era ¿Qué es eso? No, no, no Y nunca lo O sea, no sé O sea, no lo compraba Que no sé Mi infancia con los videojuegos Fue bastante triste Fui un gamer muy tardío Eso seguro Nunca tuve una Play Ni nunca jugué con los amigos a la Play La primera consola que conocí Fue la Nintendo DS Antes incluso que la Game Boy Que la Game Boy clásica Es que un amigo se la traía al recreo Las tenía todas Eso era muy raro, tío Las traía todas y se las traía al recreo Pero claro No se podían traer consolas al recreo Entonces era como la cosa más ilegal del mundo Jugar a la consola con... Con él era la cosa más ilegal del mundo Pero estaba guay O sea, nos dejaba jugar muy poco también Que siempre jugaba a él Nos inventábamos mierda Luego por algún motivo se hizo rapero Y ahora está en contra de Babilón Que creo que es como los Illuminati Pero no No sé por qué hago eso En total no me interesa Pues en teoría aquí Copón No le tengo El planeta se vacía de arena Y en la parte baja Hay un ¿Puede ser ahí? Puede ser ahí Una suerte de tronco Una especie de tronco No llegará ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, ahora van a estar por aquí andando por culo. Hay que atraer a la bala y entonces bajar esto. ¡Suscríbete al canal! No, 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 hombre, no. ¿Por qué ha hecho eso? ¿What? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Qué es idiota? ¿Eres tonto? ¿Te gusta ser tonto? ¿Por qué se ha tirado hacia abajo? Es que no lo entiendo yo esto. Pero, hombre, aquí ahora no. O sea, me ha perdido el focus y de pronto se ha dicho... Ah, pues no. No, se va a reventar. O sea, le tengo que tener cerca. No, no puedo irme corriendo. Pero si me paro, me come. ¡Hombre, por qué pierde ese... Pero es que es idiota. Es que hay manera de perder el focus, tío. O sea, jolín. No es tan difícil. Uf, qué coñazo. Espíame. Te vas a estrellar de alguna manera. Es que no me interesas ahora, claro. Se estrellan, se estrellan, se estrellan, se estrellan. Chico, vamos bien de velocidad. ¿Por qué te has vuelto loco ahí? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Por qué has hecho eso? No lo entiendo. ¿Por qué has hecho eso? Dios, qué asco. A mí que hay en las balas. Tan buena y tan... No, hombre, no. Ahora no. ¿Cuál era el lado bueno? ¿Izquierda o derecha? No me acuerdo. Que no, hombre, que no, que no. Pero, 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 vamos a ver. O sea, ¿qué? Te tienes que parar al mínimo una vez. Es que pierde el focus. Decide que no le apetece. Pero, ¿por qué? No lo entiendo. O sea, no puedo hacer un giro. Eso está claro. O sea, no puedo girar hacia la derecha. Pues se, 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 se pierde. De pronto dice, oh, no, no, no. Al suelo. O sea, no sé, tío. Si fueras consistente. Es que, de verdad, esto sería muy cómodo. Ahora me equivocaré. ¿Qué? Qué miedo he pasado por un momento, ¿eh? Te vas a ir arriba del todo. Es que cojo te odio. No podías irte abajo, ¿no? Tienes que obligarme a todavía. Ya tampoco. Si realmente hubiesen querido ser crueles, la estrella no bajaría con el cacharro. Tendrías que pegarle y luego subirte arriba. Y además, ya estaría electrificado. Vale. Pues esta galaxia en teoría está hecha ya. A no ser que aparezca el cometa ahora. Que va a aparecer el cometa ahora, probablemente. Los cometas no suelen dejar mucho tiempo entre uno y otro. Pero esto es de velocidad, a ver. ¿Eso era el amarillo? Es que no lo sé. ¿Cuántas veces? Y no me la aprendo. Date prisa. Bueno, la tienes que correr normal, así que tampoco. Uf. Uf. Guata tremendo perezote, ¿eh? En serio. 4.30. Venga, qué número más arbitrario. A este no le das porque... Porque no, ¿eh? Oh, de verdad. Se me lo voy a pasar, pero me pone nervioso. Hay un desafío también que era pillar todos los trozos de... Eh, no, no, no. Vale, sí, sí, sí. Todos los trozos de estrella de... De un nivel y da como imposible. Hay demasiados. Estoy al revés. Que no, que no, que no, que no. Que no quiero. Ah, igualmente me tendré que volver, pero no me apetece. No lo he hecho bien. No lo he hecho nada bien. No lo he hecho nada bien, porque ya tengo que ir dos veces. Porque esta aparece ahí, a ver que hay que hacer dos veces. Tiene que haber pillado el primero de esta y luego la... La otra, la del... La del caparazón. No me lo juro. Venga, con la roja. Que la chunga. No sé a dónde va la verde. Da igual, si esta funciona. Oh, Dios, que perece. Ah, directamente bien. Lo bueno de esto es que... Peteja la picha, sí o sí. Ah, mira, no aparecen los mis restos. Mejor. Menos distracciones. Vamos a seguir en el minuto, eh. Restante. Por suerte esto no cambia. Esto sigue siendo la misma velocidad. De hecho, le doy más prioridad a no caerme sin querer. Porque veo algo... Lo veo como algo posible. Oh, oh, vale. Ya está. Minnow Gamer. Bueno, Gamer. Gamer. Hola. Hola. Hello. Bienvenido. Al streaming. Vale, pues... Ya está. Queda la galaxia... De Bowser. A 33 estaba esto. Dimensión materia oscura. Este es combate contra Bowser. Oscuridad en el horizonte. Ah, es verdad. Literalmente hay materia oscura aquí. Eso te mata. Materia oscura. Cosa negra que te mata. Y ya está. Que no, que no, que no. Que no, que no. Cosa mala, porque sí. Uy, esto mola. El concepto. Creo que hay algo también. No da igual. Ah, agujeros. Pero, ¿qué son exactamente esos cuadrados de materia oscura? Lo cojo como desafío a mí mismo, nada más. Además, quedarte sin vidas... O sea, no sé. No pasa nada. No ocurre absolutamente nada. Vuelves a empezar y ya está. Pierdes el progreso de este nivel. Quedarte sin vidas nunca ha tenido... O sea, no sé. Los marios antiguos sí. En el Mario Bros. 3 era un horror. Tenías que repetir todo el mundo entero. Desde el último guardado, claro. Y en el New Super Mario Bros. es igual. Desde el último guardado. Pero en los marios 3D no le dan ninguna importancia. Esto es una fantasía, porque tienes que... Te da mucho tiempo, pero tienes que pensar dónde ponerte. Si ahora esto va a ir para allá, hay que cruzar al otro lado. Uf, casi me mato ahí. Y ahora hay que ponerse ahí. Uf. Aquí tiene este tío un dinero en la cara, guapo. De verdad, no sé. Sigues teniendo la cara... La calavera no... ¡Ay, que me mato! ¡Ay, Dios mío, Dios! ¡Cómo te odio! ¡Oh, pero cómo te puedo odiar tanto! ¡Oh! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, te voy a repetirlo todo! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Te detesto de una manera. Te profeso un odio. ¡Oh, Dios! Lo que acabo de... Lo que acaba de pasar. Los mejores 5 euros invertidos de mi vida. Pero ha sido... No ha sido con... No ha sido con el Prime. Joder, es que tú trabajas. Tú tienes dineros. Joder, pues muchas gracias. Es más divertido asustar a Josema. Pero él lo silencia. Vale, así. Sube por las escaleras. No me digas lo que tengo que hacer. Tengo que diversificar esas cosas. Entre sabotearme a mí. Yo es que... Miran mucho el chat. Mucho más que Josema, entonces... Yo así que me desconcentro a veces. No esperaba que... Que fuese a morir. ¿Qué? ¿Tú? Se acabó, Mario. Me ocuparé de convertirte en polvo de estrellas. Lo veo gastando... Bueno, no. Todos somos polvo de estrella, entonces. No esperaba eso. ¡Ah! 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 ¡He jugado el Sekiro! No me hagas... ¡Dios! No esperaba eso. ¡Oh! No esperaba eso tampoco. ¿Qué haces esto, hombre? ¡Ah! Con un cabal, un gamberro. Te has quejado, pero tampoco ha sido para volver... Tanto... Para tanto el volver a hacerlo. ¡Hombre, ya! Pero si no me quejo dónde se queda el meme. ¡Ay, cabrón! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Pero bueno! ¡Qué épica la canción para el lagarto este toputre! ¡Hombre! La canción es bastante épica, la verdad. Este juego tiene la... Bueno, en mi opinión, la mejor banda sonora de los Mario. Porque es el mejor Mario, entonces. O sea, esta banda sonora es jugar a la maestra. ¡Ah! ¡Gamberro! Él también ha aprendido a girar como una bailarina. ¡Salta, hombre! ¡Ah! ¡Gamberro! Se me olvida que tengo rol. ¡Ah! Creo que elegí a la persona perfecta para ser mi archienemigo. Has llegado hasta aquí. Mientras estamos aquí, mi magnífico plan continúa ejecutándose. Yo te juro que cuando jugué esto de niño me parecía una cosa mala, de verdad, ¿eh? Lo sentía como que era un peligro, de verdad, que este tío tuviera un plan. Lo notaba muy malo. ¿Itis de End? No, por supuesto que no. Esto es una estrella normal. O sea, es el final de uno de los mundos. Sería el boss final de un mundo. ¿Nunca has jugado en Mario Galaxy? ¿Nunca has jugado al mejor Mario de todos? De hecho, nos podríamos pasar el juego ya. Tengo las... Las... Estrellas suficientes. ¡Ostras! Ya se lo... Venga, va. Ya se lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la gasia de la bola, va. En vez de subir para arriba... Vamos a hacer la gasia de la bola. Vamos a pasarlo mal. Están todas. ¡Ah, y eso! ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa? Ya hemos descubierto dónde está tu ser querido. Observa el círculo que tienes debajo. La de la bola. Sesenta y uno. Ese número representa a las superestellas necesidades para llegar al centro de un universo. En una idea de la ingeniería, a medida que descarte las superestellas. ¡Ay! Me falta una. Cuando llegue a cero, el planetario en Cometa recupera la ventana de su energía. Entonces funciona como una nave estelar. De nuevo, se puede hacer el gran centro de un universo. Quiere exigirte al rol cabreado. Quiere irme al rol triunfante. ¡Ah, ya está! El planetario en Cometa recupera la ventana de su energía. Bueno, funciona como una nave estelar. Llegó la ola. ¿Quieres ir al centro del universo? ¿Dónde estás muy querido? No. Voy cuando estés preparado. Hasta luego. ¡Ay, Dios! ¿Cómo era esto? La bola es la amarilla. Vamos a hacer la bola. Sin dolor. ¿Irán a la base de bola reto? Sí. Nos vemos. Dios, es que va a ser... Es que me va a morir. ¿Qué hora es? Es que tenemos como 20 minutos para hacer esto, ¿eh? Ay, mi madre. Es que voy a morir. Es que va a ser horrible esto. ¿Cómo era? ¡Madre de Dios! Este... No puedo hacer eso. Que no se puede... Que no puedo hacer eso, tú. Acabo de ver el principio y no puedo. No puedo. ¿Cómo lo hago? Es que tienes que frenar. Tienes que saber frenar. Madre de Dios, que no puedo, ¿eh? ¿Cómo era para empezar? Es que no me acuerdo. A ver. A ver. A ver. Hay que hacer... A ver. Tranquilos. Tranquilos. ¿Cómo miro el control de esto? Mandos. Calla, coño. Tiro, 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 tiro. Tot, 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 tot. Eh, 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 eh. ¿Se han actualizado? Ah, no. ¿Vando de Gamecube? Ah, y ahí. ¿Vando de Wii? Espera un momento. Voy probando los clips. Es que... Ah. Es que me... Es que me quedaba con ir, tío. Era con O y... Con... O sea. Con L hecho para atrás. Que no funciona nunca. Con O está... Con O no hay que hacer más de hacerlo. Y luego Z... ZX. ZX. Madre del amor hermoso. Es que no... Es que no va a funcionar, loco. Es que no va a funcionar. Ah. No voy a poder. No voy a poder. Que no puedo hacer esto. Que no... Que no puedo. Que no puedo, de verdad, eh. Que no puedo hacer esto. Porque están giradas. ¿Quieres poner contado de muertes? Cuéntamelo tú. Cuéntamela tú, si quieres. Llevo dos. O sea. Porque están giradas Z y X. ¡Es que están giradas Z y X! Pero bueno, hombre. Que están giradas. Que me las he girado. Que están giradas. Que no puede ser esto. Izquierda Z. Derecha X. Pero bueno, que está girado esto. O sea, no está girado. ¿Por qué pone entonces que es... ¿Por qué gira? Porque irá al revés. O sea, es control inverso de este. Que me voy a morir, hombre. Que no puedo hacer esto. Yo esto, por favor. Que no puedo pasar. No puedo pasar. No puedo pasar. Que no puedo pasar. Yo por aquí. Hombre, que esto está muy feo. No puedo pasar, eh. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. ¿Sabes? Eso no funciona. Eso no funciona. Ahora va bien. No cuantos muertos. No estoy serio. Es que hasta que no pase esto. Hasta que no pase esto. No, no, no. No es nada. O sea, no. Esto no se puede hacer, loco. Ah, pero si no consigo esto. Llegaría al punto de... De instalar un mando, de verdad. Para poder hacer esto. Es que si no, no se puede. ¿Por qué lo haces al revés, Mario? Es que eres muy idiota. No sé cómo hacerlo. O sea, la idea es... Ir como súper despacio. Entonces esto se hace yendo absurdamente despacio. Pero muy despacio. O sea, muy despacio. Y no va despacio. Porque no puedo echar el mando más hacia atrás, ¿sabes? Entonces no puedo. O sea, el mando... No puedo echarlo más hacia atrás. Y no sé por qué le estoy dando la X y gira hacia la izquierda. Es que no entiendo. Es que hay una bajada ya. O sea, se me ocurre. Vale, 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 vale. Madre de Dios, madre de Dios. Veo un problema. ¡Basta, Mario! ¡No, no, 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 vale, 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 vale. puede hacerse, puede hacerse el problema es el inicio, prestarmos así y luego saltamos no, 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 no reorientate hijo de puta ahora no hombre, no es que es muy raro es que es muy raro no tengo ni idea como se gira, hay luz, hay esperanza hay esperanza, pero pero el giro es muy raro o sea, girar es absurdamente raro madre mía, voy a perder años de vida con esto no hombre, no, es que se ha colado se ha colado ¿sabes qué es lo peor? que creo que esta galaxia tienes que hacerla toda seguida entonces ¿pero por qué giras al otro lado Mario? yo eres idiota ven pa' acá que es que si no me vas a hacer saltar me hace Goomba por Dios, gracias no, 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 no no, 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 no no gira bien no gira bien, ¿por qué no giras bien Mario? ¿por qué no estás girando correctamente? o sea, una vez llegado ahí puedo tirarme como un loco, pero ah, ¿por qué haces Mario? Mario, no, que estás girando muy raro ¿por qué giras raro? es que giras muy raro es que giras muy raro es que giras muy raro es que no puedo hacer esto es muy horrible estoy pasando muy mal es que es muy es que es muy no ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? uff Dark Souls, eh qué gran juego pero ¿por qué te orientas hacia...? es que no no tiene ningún tipo de consistencia no es tan no es como girar hacia un lado y ya, eh no, hombre, no no es como girar no te reorienta hace un se mueve hacia un lado y hacia otro no es, no es, no es oh, no se puede es que ¿cómo lo he hecho antes? es que no lo sé o sea, más o menos tengo un plan pero aquí aquí no puedo hacerlo es muy fino es muy fino oh, no, 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 no no, 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 no que no, que no, que no ah, no oh, no, es que no es que no puedo, eh no sé, tío, es muy raro no, 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 no Mario, no, no, no es muy raro eso no puede ser no puede ser no, 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 no pero que no puedo instalar un mando es que no puedo o sea, joder qué coñazos en instalar un mando de verdad ¿qué haces Mario? ¿qué haces? o sea, es que lo bueno que yo esto recuerdo a ver me lo he hecho en plan corriendo vamos a intentar corriendo vamos a intentar con dos saltos con dos saltos llegaría ¿no, verdad? pero mire, coñados madre de la muerte oh, eso no te lo esperabas ¿eh, bigotes? el dominio es mío ya está, está ganado no saltes Mario haces cosas raras haces cosas raras que está haciendo cosas muy raras Mario no, no, Mario no que no, que no, que no hacia allá no hacia allá no es que el el juego estoy detectando que estoy apuntando hacia atrás es que no puedo apuntar más hacia atrás o sea, no puedo moverme más hacia atrás si suelto se va para adelante Mario, por Dios que no puedo saltar Mario por favor vamos a aclararnos es que no puedo saltar pero ¿cómo me voy hacia atrás? sin duda se voy a hacer una hacia hecha pero es que o sea, eso no nos lleva no, eso no nos quita el problema que tengo que llegar al medio y está como todo el rato yéndose hacia adelante porque darle a la L hecha hacia atrás pero como para frenar estoy pensando pero no veo desde abajo puede ser mejor adelante pero es que no puedo bajar no puedo moverme o sea, sí me puedo suicidar y ya está pero es que no o sea tiene que haber una manera ¿no? oh 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 no, 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 no se va se va se va se va hacia el fondo no puedes retroceder espérate tiene que haber algo en los mandos que pueda tocar o sea, hacia atrás hacia atrás es la L ya está es echar el mando hacia atrás pero de normal mal ah espérate puedo ampliar este rango no creo ¿verdad? atrás adelante izquierda derecha pero se hace un cuadrado pequeño claro vale, vale, vale espérate 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 no, no eh ah ah como aumento este rango es como que tengo un rango muy pequeño oh ya, ya, ya visto, ya, visto ya, 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 ya oh, oh espera, 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 espera ya, 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 ya es como que no vemos nada es como que estuviera loco está increíble esto madre mía que sí, que sí, que sí, que sí que sí he aumentado o sea, he aumentado el ángulo ahora esto tiene una una 180 grados vale, ahora es como si hacer así oh madre mía no os lo creéis ni vosotros mario no, 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 no no, no hay cosas raras ahí, eh ay, ay, mi madre ay, qué estás haciendo ay, qué estás haciendo ay, que ahora puedo echar para atrás ajá mario, 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 mario mario ay, mi madre ay, 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 ay ahora se controla medialmente bien jolín puedo hacerlo tírali, tírali tírali, tírali no te quedes parado en mitad de nada mario, mario, hombre ah, quiero llorar ah, me voy a matar ah, no me mato me mato, me mato siempre confié ah, este es el principio, ¿verdad? vaya que sí, este es el principio ah, me voy a suicidar al final yo con esto hoy, eh ah, mi idos un poco hacia la derecha no puedo, eh no puedo con esto uff, es que voy a morir ay, pues es que ahora el ángulo está absurdamente o sea ah, pero mira se controla bien bueno, no no, ni de coña no, no, mano no, se controla bien esto no, no, no se controla nada bien se controla muy muy diferente a bien esto está muy lejos de estar bien ay, no he saltado ay, no o sea, a ver hemos hecho progresos vale vale, no puedo no puedo frenar ni girar sí, porque entonces se frena oh, no sé cómo lo he hecho antes ha sido increíble pero es la manera es la manera corriendo como un gama no, ahora no ese clip va a estar bien ah, 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 ah vale, bien, bien, bien no, hombre, no ¿cómo que no hace falta inercia? ¿qué no hace falta inercia? ¿qué no hace falta inercia? le está dando a la O ¿qué no hace falta inercia? me he quedado sin vidas lo cual eso significa el coñazo de salir y volver a entrar nada más no significa nada nada más ah, llega ahí, ahí, ahí no, Mario, no tranquilo estamos nerviosos Mario, tranquilo no, Mario no, no, no no, 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 no no, no, no no, no, no tampoco estoy más para atrás ponteja de vida no sé si tiene trucos este juego o sea, no sé si tiene trucos el Dolphin supongo que sí pero no los tendré puestos ah, creo que es esperar más Dios es que a lo mejor estoy una sesión entera para guardar el juego y salir ¿no? salí sin guardar ¿no? que no quiero salir del juego el problema es que ahora o sea, es un pero loco por favor no tienes que sacarme del juego cada vez eh pierdo el hilo es un emulador ya pero no sé si tengo no sé si tengo algo así como trucos no creo a ver ajustes de atajos ya bueno pero atajos de atajos de teclear rápido ¿sabes? emulación eh oh, puedo guardar oh, espérate ya está está hecho puedo guardar un estado vale, ya está veas infinitas anda, desde cuando tengo un move bot yo no lo sabía no sé para qué tenía el bot la verdad ya está podemos guardar un estado justo antes de empezar oh podemos guardar un estado conforme vayamos avanzando está hecho ya esto se acabó hemos ganado podemos pausar grabar un estado y continuar emulación emulación o sea, yo me paso esto guardo el estado y y y y otra cosa espera de hecho a ver si funciona emulación guardar estado guardar estado en archivo eh guardar la tengo que meter en algún lado aquí sí uno guardar y si ahora le doy a cargar emulación cargar estado ah y se va para atrás maravilloso está hecho ya esto lo tenemos es que pierda velocidad lo he hecho una vez lo puedo hacer el resto wow toma ya no 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 mario no 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 mario no 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 se va para atrás tendría que haber guardado el estado no se para se para hay que saltar también cuando estemos en la parte más baja de 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 esto uy un poco antes hoy no lo hacemos ¿qué hora es? es tarde ya va a ser nueve y pico es tarde hoy no lo hacemos o sea hoy no lo hacemos pero lo vamos a dejar listo para hacerlo la próxima no llega uy sí que llega no sé por qué le da pasa de mí no sé qué estás diciendo es que no funciona la cosa esa no sé cómo van los bots y no me interesa o sea ni lo sé ni me interesa lo siento no sé instale el moobot en algún momento instale el moobot y ya pero espera no me interesa eh espera guard guard vale vale vamos a hacerlo más rápido eh cargar estado 1 y ahora guardar estado ranura ranura 1 vale esta es la ranura 1 ahora debería debería pegarle la otra solo para no para no viciar pero bueno ostras ahora bien pausamos emulación guardar estado guardar estado en ranura ranura 2 eh jugar vale 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 en cuanto llega ahí pausamos eh vale pausamos emulación guardar estado en ranura ranura 3 jugando Uh, vale Veo un problema en esto Ah, vale, bien Emulación Cargar estado Ranura Ranura 3 Tenemos que estar seguros De que la ranura es un lugar a salvo Pues si la ranura es un lugar Que no está a salvo, es un peligro Tremendo guardar Ahí no, ahí no Emulación Cargar estado, cargar estado de ranura Ranura 3, volvemos al juego Vale, es idiota Emulación Cargar estado Cargar estado de ranura No hay un acceso rápido para esto Tiene que haberlo Las trampas Mira, 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 mira Ojalá tú padecieras lo que estoy padeciendo yo ahora mismo Es que es muy... Es un poco azar todo esto Lo estoy haciendo al azar Si paso, paso Y si no, no paso Hasta luego Algún día me voy a equivocar Y voy a guardar un estado Donde no toca Por eso no sobreescribo Ah, por qué hago esto ¿Veis si preparo la cena que a la noche hago steaming? Que a la cena hago rol O sea, a la noche hago rol No me contraprogrames ¿Qué hago? Mejor así, ¿eh? Casi Ah, no Pensaba que... Según va a estar ahí para matar, ¿eh? ¿Estoy aquí a salvo? Estoy a salvo Madre mía, mía Emulador Guardar estado En ranura Cuatro Vale Esto es un tremendo problema, ¿eh? ¡Oh! 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 Basta, 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 basta Basta, basta, basta Basta, basta, basta ¡Sube, Mario! Por el amor Sube, sube, sube ahí 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 Sube ahí, sube ahí Mario, Mario, sube ahí Mario, sube ahí. No, hombre, no. Pero ahí no. Pero ahí no, Mario. Pero ahí no. Casi, ¿eh? Pero bueno. Tendría que haber guardado. Lo he pensado. Tendría que haber hecho algún guardado por aquí. Aunque fuese en mal sitio. Ah, no. Se ha tirado muy rápido. Es que el dadito este te empuja, ¿eh? Oh, 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 oh. No, te has ido haciendo todo. Tengo hablando todos los días sobre consulta del soltero de Cyberpunk. Que puta, todo el día. Acabo de decirse cuando hago un comentario que el post. Pero vamos. Pero yo entiendo que no. En teoría he participado también en eso, ¿no? O sea, me puedo caer. A ver, no sé. Quizá un sorteo random de internet no sea la mejor manera de pillar el Cyberpunk. Espero que todo el mundo lo quiere. Pausa, 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 pausa. Vamos a... Vamos a... Emulación. Guardar estado. Ranura 5. Es como el peor sitio para haber guardado. Como que un poco, ¿no? Está bastante mal. Vamos, Mario. Pero, ¿qué es que giras raro? ¿Por qué tienes que girar raro? Porque puedes girar como una persona normal. No me atrevo a guardar aquí. No quiero... Dios, que esto lo tendría que hacer con Luigi. Con Luigi, bro. Con Luigi. 93 personas. Bueno, más que un 1%. No, que guarda encima de sobrescrito. Es que ya me ha pasado. Es que soy subnormal. Es que me acabo de sobrescribir, ¿verdad? Sí, acabo de sobrescribir. ¡Ah! Tengo que ir desde la 4. Vale, menos mal que no sobrescribo siempre. Que voy yendo poco a poco. Pero ya me he equivocado. Pausa. Archivo. Emulación. Guardar estado en la 5. Vale. No te lo crees ni tú. ¿Pero por qué haces esto, Mario? Mario, ¿qué haces? A ver, hermano. O sea, no puedo hacer ese giro, ¿eh? Lo he repetido. Como estamos en una situación parecida. Es que no. Ahí no ha salido. Es como... Imaginémoslo como un multiverso de Marios. Que están muriendo una y otra vez. Y siempre se muestra otra posibilidad de otro universo. ¡Ah! ¿Por qué no has saltado? Dios, tengo unas ganas de llorar. Dios, no puede ser. Es que es súper... Es muy inconsistente. O sea, girar es un... Girar es un... Girar es... Es tirar una moneda al azar. Girar te reorienta, pero no... No cambia tu dirección. Entonces no... Imagínate hacerlo sin los saves, ¿eh? Basta. Ahora no consigo hacerlo, tío. Va a tener presidio con esto. No, o sea, sí. No me lo voy a poder quitar de la cabeza hasta lo consiga, ¿eh? Es que... Ah, también me ha un miedo tremendo guardar ahí, ¿eh? Que hay que avanzar ahí. Cae, soy más rápido cargando. He hecho el mismo mal dos veces. ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho. Ah, vale. Es que... Es que... Tira hacia atrás, pero no tanto, hombre de Dios. Quiero suicidarme. Adiós, bigotillos. Pásalo bien. Yo no. Ah, no. Vamos, hombre, no. Es... Es una maldita moneda. Oh, Dios. Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios. Guardar estado. Guardar estado en ranura. Ranura 6. Que hasta ahí ya el final, madre de Dios. Voy a llorar, ¿eh? ¿Qué manera llorar? ¿Qué manera llorar? Que va a llegar, que va a llegar, que va a llegar. Que lo tengo ya, que está hecho, ya, que está hecho. Ya no me... No, 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 no. No me fastidies. ¿Cómo que me...? ¿Que me tengo que subir a eso? ¿Qué me tengo que subir? Espero que estés borracho, hermano. ¿Qué me tengo que subir yo a eso de qué? No, hombre, no habrás Discord. ¿Por qué hablas Discord? No hablas Discord. Espera. Tengo que cerrar Discord. Vale. Lo hacemos. Lo vas a hacer, ¿eh? Ranura 7. O sea, ¿cómo quieres que me suba? O sea, ¿quieres que haga esto? Que me suba aquí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Por si acaso... O sea, he mirado dónde estoy. Está hecho. Pero voy a guardar en la 8. Porque me veo que todavía me caigo. ¡Oh, qué ganas de jugar! Que alguien me saque el clip de esta mierda. Bueno, ya está. ¡Uf! Tengo unas... ¡Oh! ¡Qué cuerpo me... ¡Oh! Ahora se lo digo. No tengo su WhatsApp. Ahora le diré un algo. Por Twitter. ¡Oh! No me lo puedo creer. ¡Qué benditas ganas de llorar! Bueno. Bueno. Se acaba este directo. Este es 65 con 12 años menos de vida. Este juego no está hecho para jugar con teclado y ratón. Pero es lo que tenemos. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.